Coquito Salgado, dinos cómo aplicar nuestra base de maquillaje. Almita, tú también lo sabes, ¿no? Pues más o menos, no creas que soy tan experta, pero para eso está nuestra experta, mi querida Coco Salgado. La hemos invocado el día de hoy para que nos enseñe cómo colocar correctamente la base del maquillaje. Coquito, ¿cómo estás? Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta. Ay, claro. Una semana que me brilla mejor. Mija, ya en casa. Le mando un beso que se recupere pronto. Le mandamos un besote. Besos a todos. Sí, tenemos a nuestra guapa Dani, que es mitad Sinaloa y mitad Los Ángeles, ¿verdad? ¿Qué tal? Ay, arriba del norte, señor. No se pueden quejar, ¿eh? No se pueden quejar. Un saludo a toda la gente de Los Ángeles que nos está viendo. Le mandamos un beso. A mi querida Almadelia, tan hermosa que siempre me escribe cosas lindas desde Los Ángeles. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Pues vamos a mostrar cómo vamos a aplicar una base de maquillaje. Pero para esto les quiero mostrar dos opciones. Una, que cuando ustedes tengan una base líquida como la que yo tengo aquí, antes de que ustedes la apliquen, es muy importante que la manipulen. Fíjate bien cómo va cambiando la consistencia y, por supuesto, cuando la aplicamos en el rostro va a tener un acabado mucho mejor. Entonces, cuando tengan una base líquida, sí sugiero que tengan un, pues en este caso como una laminita o un platito especial para eso. Y, de verdad, manipúlenla antes de aplicarla. Es como la crema, ¿no? Como la crema cuando vamos a hacer algún pastel o algo así. Primero la vamos a manipular. Fíjense cómo la consistencia cambia. Me siento como yesero, ¿verdad? Ándale. ¿Qué le hacen así? Resonador. Así es. Así es. Fíjense cómo se ve y cómo cambia la consistencia antes de utilizarla. Ahora, ¿qué es importante antes de aplicar una base de maquillaje? Que ustedes saben que siempre hemos hablado de el cuidado y la limpieza del cutis. Bien. Vamos a aplicar siempre una crema que sea matificante. Ojo con eso. Si nosotros utilizamos una crema matificante antes de la base, nos va a ayudar a que no brillemos durante el día. Ajá. Ese es un punto muy importante. Después, que bueno, esto ya lo tiene nuestra modelo. También tenemos algunas bases que se manejan en pasta y unas que son líquidas. Te voy a poner estas brochitas, por favor, para que me las detengas. Ajá. Vamos a observar dos cosas importantes. Un cutis normal, como el de nuestra modelo o de las jovencitas, ¿verdad? Vamos a utilizar una brocha como la que yo tengo aquí. Que esa ya se las he mostrado en alguna ocasión. ¿Ok? Ok. Ahora, si nosotros vamos a utilizar una brocha para un cutis, escúchenme bien, para un cutis que tuvo problemas de acné y que tiene ahorita hoyitos. Si es tu caso, te voy a sugerir que utilices este tipo de brocha cuando tienes esos hoyitos. ¿Por qué? Porque voy a mostrarlo aquí con nuestra modelo, que no tenemos ese caso. Pero, ¿cómo la vas a utilizar? Si tú tienes hoyitos en el rostro, vamos a voltearla un poquito y la vas a aplicar haciendo estos toques. Esto, esta brochita, recuerden, es para pieles que tuvieron acné o que tienen acné y la vamos a aplicar en toques. ¡Wow! ¿Bien? La otra brochita que tiene Almita nos va a ayudar también para estas ocasiones o para aplicar el corrector. Ese corrector lo vamos a aplicar ya sea antes o después del maquillaje, dependiendo lo que vamos a hacer o si vamos a utilizarlo de día o de noche. En este caso que vamos a hablar de una piel normal, utilizamos esta brocha que ya la mostré y vamos a empezar siempre, cuando ustedes prueben sus maquillajes, siempre pruébenlos en esta área de aquí. Entre el cuello y la cara podemos observar que no haya esa diferencia de color. Entonces, ustedes lo van a bajar y si no hay esa diferencia, quiere decir que lo vas a aplicar en todo el rostro. Y muy importante también que maquillen las orejas, porque si van a exponerse a fotografía, pues ahí te encargo que la oreja va a ser de un color y la base de otro. Por mucho que nosotros acerquemos el tono de la base a nuestro rostro, siempre va a haber un poquito de diferencia con la oreja. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? De abajo, aquí, vamos a barrerlo, subimos y fíjate bien, estoy solamente barriendo. Observa, porque este tipo de brocha nos va a permitir que tengamos un terminado a tercio pelado. Muy bien. Y les voy a explicar otra cosa, cuando nosotros utilizamos esta otra brocha como la que trae Almita, van a poder observar que cuando nosotros depositamos el producto es un poquito más denso. Tomamos realmente un poquito más de producto porque este pincel está destinado para esos rostros que requieren de un poco más de producto. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo un producto para una piel completamente lisa que para una piel con un poquito de imperfecciones e incluso esos hoyitos. Entonces, sí quiero que vean la diferencia, inclusive desde el momento en que tomo el producto, tomo un poquito más. Así es. Oye, Coquito, el otro día estuve en una pequeña gran discusión. Una amiga le dijo a la otra, mira, mi maquillaje es tan bueno que llevo ya casi dos años con él y no se me ha terminado. Y la otra le contestó, oye, pues qué mal, porque una vez que destapas tu maquillaje no debes de durar más de un año con él. Y fue cuando yo tuve la gran duda, ¿tiene fecha de caducidad como tal el maquillaje? Ustedes observen en sus productos que aparece una cajita con una tapita abierta y ahí tiene 12 o tiene 24 y esos son el número de meses que debe vivir tu producto. Ahora, hay personas que dicen, me duró dos años. Bueno, se maquilla muy poco. Hay que ver cuánto expone ese maquillaje al sol. Por ejemplo, si ese maquillaje lo tiene en casa donde no le da el sol y solamente lo abre para aplicárselo, entonces está bien, le puede durar eso y un poco más. Pero si ella lo trae en la bolsa y durante dos años lo ha traído ahí, ahí sí sugiero que ya lo cambie. Porque ya le afecta ese maquillaje. Porque ese maquillaje ha estado en temperaturas variadas, entonces ahí sí podemos afectar. Y si al rato tienes una alergia, yo te puedo decir que es por eso. Entonces, si tu base tú la dejas en casa, en un lugar oscuro, no va a pasar nada. Ahí está. Entonces, me interesaba mucho que viera la diferencia de estas brochas porque nos ven muchísimas personas que también ya me han preguntado estos casos. En la nariz, por ejemplo, vamos a entrar aquí y fíjate, no estoy barriendo para nada, es solamente toques. Y sí, tú vas a empezar a observar que si tiene el poro abierto, lo vamos a ir rellenando poco a poco. La aplicación con este pincel es un poquito más lenta, pero recordemos que es para pieles un poquito más delicadas que requieren también de la inversión de este tiempo para poderla maquillar. Por supuesto. Y recuerden que después de una base líquida vamos a sellar con polvo, ¿ok? El polvo que vamos a utilizar, vamos a utilizar ya sea una brocha, como la que le voy a dar a Almita. Ajá, es esta. Puede ser esa brocha o si vas a salir de noche, utilizas una borla como esta, quitas el exceso y aplicamos también en toques. Y obviamente el acabado de tu maquillaje es mucho muy natural, mucho muy completo y además con durabilidad. Y si lo aplicamos con la brochita, que lo haremos del otro lado, tendremos una capa mucho más ligera, que yo quiero que la brocha la utilicen para el día y las borlas las utilicen para en la tarde-noche. ¿Cada qué lado mis brochas? Si tú nada más, o sea, si las ocupas tú nada más cada ocho días. Una vez a la semana que las laven está perfecto. Estas borlas, por ejemplo, si las lavas con un poquito de shampoo para cabello y cloro, te quedan así, padrísimas. Y siempre vas a tener un producto limpio. Si tienes tus bases de maquillaje en crema, separa por favor la esponjita que viene en el estuche, sépáralo. Porque normalmente lo guardan con la esponjita ahí y contaminamos el producto. Y también esa esponja pues hay que lavarla constantemente, ¿ok? Muchísimas gracias mi querida Coquito, Dani. Muchas gracias de arriba del norte, como dicen por ahí. Gracias, pues ya sabe usted cómo aplicarse la base del maquillaje. Vámonos del otro lado de la casa.